Mira la presumida Deja de buscar mi amor Tu gastas con mi corazón Resumida no tendrás perdón Quien te está tan presumida Resumida Deja de buscar mi amor Tu gastas con mi corazón Resumida no tendrás perdón Quien te está tan presumida Resumida Sigo pensando en ti No te lo puedo negar A mi mi amor murió Solo te vengo a pedir No olvides ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tan presumida Ay olvides ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tan presumida Deja de buscar mi amor Tu gastas con mi corazón Tu gastas con mi corazón Ay no, no, no Tendrás perdón Quien te está presumida Presumida Deja de buscar mi amor Tu gastas con mi corazón Ay no, no, no Tendrás perdón Quien te está presumida 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 Tu gastas con mi corazón Presumida Resumida Resumida Tu gastas con mi corazón Resumida Resumida Tu gastas con mi corazón Resumida Resumida Tu gastas con mi corazón Resumida 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 Resumida, resumida Resumida, resumida Resumida, resumida Resumida, resumida Resumida, resumida